Hablamos ahora del Ministerio de Hacienda que refutó un reporte de la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist que habla de que en República Dominicana se ha disparado el comercio ilícito y que hay poca gobernanza para enfrentar el problema. El gobierno dominicano considera que el reporte de este índice de entorno global del comercio ilícito preparado por la Unidad de Inteligencia de The Economist no está tomando en cuenta algunos datos claves que según dicen demuestran grandes esfuerzos del país para combatir el comercio ilegal de mercancías, las falsificaciones, el contrabando y también el fraude fiscal. A través de una comunicación que dirigieron a The Economist el gobierno dominicano asegura que hay cifras actualizadas que contradicen el contenido de este reporte el cual definieron como claramente sesgado e incompleto. Nota de protesta entonces del gobierno dominicano ante la revista británica.